El Señor le bendiga, hermanos, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras. Apocalipsis capítulo 5, verso 1. Dice así el verso 1, 2 y 3. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera sellado con siete sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ningún hombre podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Father, we give you thanks this morning por habernos permitido estar en tu casa otra vez. Por allowing us to be in your house one more time. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Thank you for everything you have done for us. Gracias, Señor, porque hasta este día tú has guardado nuestra fe. Thank you for, because until today you have kept our faith. Padre, ahora te pedimos que aumentes nuestra revelación. Now we're asking you to rise, to raise our revelation. Abras nuestros ojos espirituales, to open our spiritual eyes, to give us a greater vision. Padre, yo sé que el diablo está aquí. Por eso te pido que reprendas a Satanás. That's why we're asking you to rebuke Satan. Limpia nuestra atmósfera. Clean our atmosphere. Bendice la mente de nuestros niños. Bendice la mente de nuestros hermanos y hermanas. Bendice la mente de nuestros hermanos y hermanas. Para que no vengan los pájaros y se roben las bendiciones. For the birds not to come and steal the blessings. Padre, bendíganos en esta mañana con su presencia. Padre, bendíganos en esta mañana con tu presencia. Háblenos a nuestros corazones. Speak to our hearts. Despierte al que está dormido. Wake the one that is asleep. Y déjanos ponernos sobre nuestros pies. And let us stand in our feet. Sabiendo que la victoria está de nuestro lado. Knowing that the victory is in our side. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. ¿Ha sido difícil llegar al verso 2 de Apocalipsis 5? It has been very hard to reach verse 2 of Revelations 5. Pero ahora vamos a hablar el verso 2 y el 3. But now we're going to speak verse 2 and 3. Entonces, espero que estas cosas sean buenas para nosotros. So, I hope that these things are good and beautiful for us. Entonces, es algo muy, muy grande, muy hermoso lo que tenemos aquí. It's very great and very beautiful, the things that we have in here. ¿Estamos contentos en esta mañana? Are we happy this morning? Solamente que tengo las notas equivocadas. I just have the wrong notes. Entonces, vamos a ver. Aquí estamos. Oh, yo espero que usted esté contento. Oh, I hope you're happy. Amén. Verso, next, next. Ajá. Apocalipsis 5, 1. Revelations 5, 1. Nos detuvimos un momento estudiando esa escritura. We stopped for a moment studying the scripture. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito de dentro y de fuera sellado con siete sellos. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written with thee and on the back side. Sealed with seven seals. Cuando nosotros vemos esto. Recordamos todo lo que hemos estudiado. When we remember everything that we have studied already. Ese libro es el título de propiedad. This book is the title deed. Ajá. De la tierra y la vida eterna. Of the earth and the eternal life. Y todos los misterios de la Biblia están sellando ese libro. And all the mysteries of the Bible are sealed in this book. En la forma de siete sellos. In the form of seven seals. El hermano Brennan dijo claramente. Brother Brennan said it very clearly. Que son los misterios del Nuevo Testamento. That are the mysteries of the New Testament. Porque los misterios del Antiguo Testamento se abrieron en Cristo. Because the mysteries of the Old Testament, they opened up in Christ. Pero en el Nuevo Testamento hay misterios. Que tienen que ser abiertos para que el título sea abierto. That they have to be open for the title to be open. Entonces en este verso dice. So in this verse he says. Que este libro sellado con siete sellos. That this book sealed with seven seals. Está en la mano derecha del que está en el trono. It's in the right hand of him that's set on the throne. ¿Quién es el que está en el trono? Who is in the throne. Jehová de los ejércitos. Jehová de los homestes. Jehová el elá Elohim. El elá Elohim. El Jehová del Antiguo Testamento. The Jehová of the Old Testament. Creador de cielo y tierra. Creator of heaven and earth. Él tiene el libro en la mano. He has the book in his hand. Aquí va la pregunta. The question comes now. Él tiene el libro. Él es el dueño original. He's the original owner. ¿Por qué no lo ha abierto? Why he hasn't opened it yet. Si él es el dueño. If he's the owner. Ahora estamos viendo que en el verso 2. Now we are seeing that in verse 2. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice. ¿Cuál de los ángeles está hablando aquí? Who of the angels is speaking here? Puede ser uno de los siete mensajeros. He can be one of the seven messengers. Pero yo creo que es uno de los fuertes ángeles que cargan el arco del pacto. But I think one of the four angels that carry the ark. Esos son los ángeles más cercanos a Dios. Those are the angels closer to God. Son los querubines. Los serafines. Those are the cherubines. The serafines. Uno de esos fuertes ángeles. Uno de esos fuertes ángeles. Está clamando en alta voz. He's proclaiming with a loud voice. Para que se escuche en todo el universo. For all the universe can hear it. Sí, todo el universo. Para dar la oportunidad. To give the opportunity. Así como en una boda. Like in a wedding. Cuando el ministro le dice a la gente. When the minister tells to the people. Esta es la oportunidad para que cualquiera se levante. This is the opportunity for anybody to raise up. Y hable ahora o calle para siempre. And speak now or be still forever. Entonces este es el momento. So this is the moment. El ángel está llamando a todo hombre. The angel is calling all men. Todo hombre en el cielo. All men in heaven. Todo hombre en la tierra. All men on earth. Todo hombre debajo de la tierra. All men under the earth. Ya ve hermano de que existen civilizaciones bajo la tierra. Can you see brother that there are civilizations on the earth? No son los muertos. No, those are the dead. Entonces los que están en el cielo. Entonces los que están en el cielo. Or on heaven. Los que están en la tierra y que están vivos. The ones on earth. The ones that are alive. Y los que están muertos bajo la tierra. And there was our dead. Entonces él está llamando con fuerte voz. So he's calling with a loud voice. ¿A quién está llamando? Who is he calling? Dice, ¿Quién es digno? De abrir el libro y desatar su sello. Who is worthy to open the book and to lose the seals thereof? Dice el hermano Branham. Brother Branham says. Que ese ángel ha estado llamando a una persona digna. That this angel has been calling a worthy person. Desde que Adán perdió el título y regresó a las manos del dueño divino. Since Adam lost the title and returned to the hands of Jesus. Desde ese día. Since that day. El ángel comenzó a clamar. The angel started shouting. Adán ya no era digno. Adam was not worthy anymore. Tal vez. Tal vez Abel. Probably Abel. Tal vez Seth. Probably Seth. O cualquier ser humano desde entonces. And all other human beings from then. Pero Satanás no quería. Que ese libro fuera recuperado. For that book to be. Recovered. 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 Ajá. Entonces no quería que la herencia volviera al hombre. So he didn't want for the inheritance to go back to the man. Entonces comenzó a matar a cada uno de aquellos. So he started killing each one of them. Que él pensaba que podían ser el Mesías. That he thought that they could be the Messiah. Por eso cuando Jesús llegó a la cueva del diablo. That's why Jesus returned to the cave of the Satan. Le dijo. Oh al fin llegaste. Oh finally you come here. Yo pensé que te tenía cuando maté a Abel. I thought I had you when I killed Abel. Pensé que te tenía cuando maté a los profetas. I thought I had you when I killed the prophets. Porque cada vez que Dios levantaba un hombre. En esa hora. Every time that God would raise up a man in that hour. Él dijo. Ese es el hombre que va a reclamar el libro. He said. He is the man that is going to claim the book. Entonces lo mataba. So he will kill him. No es algo asombroso. Isn't something amazing. Porque él quería conservar la escritura. Because he wanted to keep the scripture. They did. They did. Pero él no tenía el título. But he didn't have the title. Entonces ahí está el ángel. So there's the angel. ¿Quién es digno de abrir el libro? Who is worthy to open the book? Él está llamando a alguien que sea digno. He is calling someone that is worthy. Entonces por eso es que está la pregunta. So there's the question comes. Si Dios es el dueño original. If God is the original owner. ¿Por qué no abre el libro? Why he doesn't open the book himself. Sino que necesita que otro venga y lo abra. But he needs someone else to come and open. Aquí es donde el hermano Brennan dice. So here's what Brennan says. Que este es el cuadro más grande de toda la Biblia. He says that this is the greatest picture of the whole Bible. Toda la Biblia se convierte en un resumen aquí, en este capítulo 5. The whole Bible becomes a resume here in this chapter 5. Todo lo que la Biblia ha hablado desde Genesis hasta Apocalipsis está reunido allí. All that the Bible has spoken from Genesis to Revelation is gathered in here. Este es el cuadro más maravilloso. So it's the wonderful picture here. Dios es el dueño. God is the owner. Y no lo puede abrir él. And he cannot open it. No es algo asombroso. Isn't something amazing. Here it is. Él está llamando a alguien que lo abra. He's calling someone to open it. Porque él no lo puede abrir. Because he cannot open it. Y si no lo puede abrir. If he cannot open it. Porque no lo puede reclamar. Because he cannot claim it. Porque ya sabe usted para qué vamos a abrir el libro. So you remember why we have to open the book. Cuando este libro se abra. When this book has to open. La herencia va a ser reclamada. The inheritance will be claimed. Pero él no puede hacer eso. But he cannot do that. Dios no puede. God cannot. Está buscando a uno que pueda redimir, abrir y reclamar el libro. He's looking for someone that can open and redeem and to redeem and to claim the book. Uno digno. One worthy. ¿Por qué no lo puede abrir Dios? Why God cannot open it? Porque este libro no era para Dios. Because this book was not for God. Este libro Dios lo hizo para el hombre. This book, God made it for the man. Y se lo dio a un hombre. And gave it to a man. Este libro estaba en las manos de Adam. This book was in the hand of Adam. Y él era un hombre. And he was a man. Y un hombre perdió el libro. And a man lost the book. Ajá. Y solo un hombre puede redimirlo. And only a man can redeem it. Y solo un hombre puede revelarlo. And only a man can reveal it. Este libro es para los hombres. This book is for man. ¿No es esto maravilloso? Isn't it something amazing? Por eso él está llamando un hombre. That's why he is calling for a man. Porque un hombre es el dueño. Because a man, one man is the owner. Ese hombre es el heredero. That man is the heir. Claro, usted sabe. Dios es el dueño original. You know that God is the original owner. Pero él le dio la tierra de Canaán a Israel. Pero Dios le dio la tierra de Canaán a Israel. ¿Recuerda que leímos esa escritura? ¿La ley de la tierra? La ley de la tierra. La tierra no será vendida para siempre. La tierra no será vendida para siempre. Porque la tierra es mía, dijo el Señor. Por eso es que la tierra se las doy a ustedes. That's why the land I give it to you. Y si un hombre la pierde. And if a man loses it. Un hombre tiene que redimirla. A man has to redeem it. El pariente redentor. The king's man redeemer. Recuerda esa enseñanza, hermano. You remember that teaching, brother. Aquí está esto. Que hermoso. What a beautiful thing. Pero aquí está, en esta escritura. So in the scripture is. El evangelio puro de la Biblia. The pure gospel of the Bible. Si usted entiende esto. So if you understand this. Y usted lo cree. And you believe it. Hermano, usted puede ser salvo. Brother, you can be saved. Y tener vida eterna. Y recibir el perdón de sus pecados. And receive forgiveness of your sins. Si usted no tiene el Espíritu Santo. If you don't have the Holy Spirit. Pueden recibirlo. You can receive it. Si usted ve esto. If you see this. Este es el evangelio puro. This is the pure gospel. Mira el verso 3. Look at verse 3. Aquí Dios está buscando un hombre. God is looking for a man. A un hombre digno. A worthy man. Pero ahora dice el verso 3. It says, verse 3. Y ningún hombre podía. And no man in heaven. Ningún hombre podía. Ni en el cielo. Ni en la tierra. Ni debajo de la tierra. Abrir el libro. Ni mirarlo. And no man in heaven. Nor in earth. Neither under the earth. What's able to open the book. Neither to look thereof. Ahí está. No es esto maravilloso. There it is. This is amazing. This is wonderful. This is exciting. Hermano. Ni en el pasado. Not even in the past. No en el presente. Not in the present. No en el futuro. Not in the future. Ningún hombre podía. No man could. Abrir ese libro. To open that book. No podía reclamarlo. He couldn't claim it. Todo hombre nació en pecado. Every man was born in sin. ¿Sí? Yes. Pero en el cielo. No hay pecado. But in heaven there is no sin. Entonces el hermano Brennan dice. So brother Brennan says. Gabriel era digno. Gabriel was worthy. Miguel era digno. Michael was worthy. Ellos no tenían pecado. They didn't have any sin. Pero ellos no eran parientes del hombre. But they were not kinsmen of man. Ellos no eran hombres. They were not men. Y Dios no estaba llamando ángeles. And God was not calling angels. Estaba llamando un hombre digno. He was calling a worthy man. Un hombre de cuerpo, espíritu y alma. A man. A body, spirit and soul. Un hombre que hubiera nacido igual que nosotros. A man that was born just like us. Exactamente como nosotros. Exactly like us. Y entonces eso le quita el derecho a los ángeles. And that takes away the right to the angels. No tienen derecho. They don't have a right. Y los hombres nacieron en pecado. And the men were born in sin. Y ningún hombre puede salvar al otro. And no man can save the other. Entonces si tan solo podemos entender esto hermano. So if we can only understand this. Esto no simplemente. No es simple. Una simple porción de la Biblia. This is not only just a simple portion of the Bible. Esta es la gran verdad de la humanidad. This is the great truth of the humanity. No hay un solo hombre digno. There is not one, even one worthy man. No somos dignos ni siquiera de mirarlo. We are not worthy not even to look at it. Escuche eso hermano. Listen to this. ¿A dónde está el Papa? Where is the Pope? ¿A dónde está el Arzobispo de Canterbury? Where is the Archbishop of Canterbury? ¿A dónde están los pastores del mensaje? Where are the pastors of the message? ¿A dónde está William Branham? Where is William Branham? Correct. Y vamos a ver el próximo culto. And we are going to see the next service. A Juan llorando. John crying. Porque él vio a los 24 ancianos agachar su rostro. Because he saw the 24 elders to bow their heads. Pedro pero tú tienes la llave del reino. But Peter, you have the keys of the heaven. Pero no puedo ver ese libro. But I cannot see that book. Pablo pero tú eras más que un profeta. But Paul, you were more than a prophet. Pero yo no puedo ni verlo. I cannot even see it. William Branham. No eres tú el más grande de todos los profetas. William Branham. Aren't you the greatest of all prophets? Pero yo no puedo ni verlo. I cannot even look at it. Moisés. Moses. El hombre que vio a Dios cara a cara. The men that saw God face to face. No había uno solo digno. No one, even one, worthy. Ni siquiera de mirarlo. Not even to look at it. Porque todos habían nacido en pecado. Because all of them were born sinos. Vinieron al mundo hablando mentiras. They came to the world speaking lies. Una falla para comenzar. A failure to begin with. Nadie tiene, es digno de ver este libro. No one is worthy to see this book. Mira hermano, y aquí es donde llegamos. Look, brother, this is what we wish said. The most amazing thing. Esto es algo que a muchas personas puede molestarles. This is where many people can get offended or get upset about this. El hermano Branham dice en conducta, orden y doctrina número uno. Brother Branham says in questions and answers. Yeah. Questions and answers. Number one. El párrafo 88. Paragraph 88. Que un ser humano caído. That a human, a fallen human being. Es inferior a un cerdo. Is inferior to a pig. To a pig. It's something terrible. It's something terrible. Nosotros somos gente común y corriente. We are human, normal people. Gente que no tiene muchos estudios. O dinero. People that doesn't have many studies of money. Pero vaya y dígale esto a los ricos de la tierra. But go and tell this to the richest people of the earth. Vaya a decirle esto a los grandes científicos. Go and tell this to the great scientists. Que se paran y dicen, John, ni siquiera creo que existe Dios. That they stand up and they say, I don't even think that God exists. Oh, cuando dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Oh, when the Bible says that the beginning of wisdom is the fear of God. Entonces, pero el hermano Brannan dice. But Brother Brannan says. Y es verdad. And it's true. Que el ser humano caído. That it's a fallen human being. Es inferior a los animales. It's inferior to the animals. And Brother Brannan dijo que la moral de las mujeres es inferior a la de un perro. Brother Brannan says that the moral of women is inferior to the dog. Dijo, eso es lo que dijo el hermano Brannan. That's what Brother Brannan said. Pero esa es nuestra condición caída. But that's our fallen nature. Falling condition. El hermano Brannan nos dijo tantas cosas sobre eso. Brother Brannan told us so many things about this. Dice que un día los monos se enojaron. He says that the monkeys got upset one time. Cuando escucharon a Darwin decir. When they heard Darwin said. Que el hombre venía de los monos. That man descendía de los monos. What came from the monkeys. Y ellos dijeron. ¿Cómo se atreve ese hombre a decir eso? How that man dares to say that. Estaban ofendidos. They were offended. Ellos son inferiores a nosotros. They are inferior to us. Y es lo que el hermano Brannan dijo. And that's what Brother Brannan said. Porque el animal nunca cayó en pecado. Because the animal never fell in sin. Aún un sucio cerdo. Even the dirtiest pig. Nunca cayó en pecado. Never fell in sin. Aún un lobo que mata gente. Even a wolf that kills people. Ese nunca cayó en pecado. He never fell in sin. El hombre cayó en pecado. A man fell in sin. Y cayó más abajo que los animales. And he fell lower than animals. Y cuando el hermano Brannan dice. Que somos igual que el cerdo. And when Brother Brannan says. That we are the same as pigs. ¿Sabe usted que la ciencia puede tomar el corazón de un cerdo. Y ponérselo a un ser humano? And do you know that the science can take the heart of a pig. And place it in a human being. Ahora ese. Ya no necesitan un humano. Que pueda donar el corazón. They don't need a human being. That can donate their hearts. Imagínese tener el corazón de un cerdo en su pecho. Can you imagine to have the heart of a pig in your chest? Dicen que la carne humana sabe igual que la del cerdo. They said that the human flesh tastes the same as the pig. Porque somos los dos animales omnívoros. Because we are only the two omnivorous animals. Comemos lo mismo que los cerdos. We eat the same thing as the pigs. Usted dice, no, no es cierto. Usted dice, no, 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 that's not true. Debería de ver lo que comen en todas partes del mundo. You should have seen what they eat in the old parts of the world. Entonces, mire usted como lo dijo el apóstol Pablo. So look how the apóstol Paul said it. Solo para entender por qué es que ningún hombre es digno. Just to understand why no man is worthy. Mire, esto es Romanos 3. This is Roman 3, verso 10. Verse 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. As it is written, there is none righteous, not, not one. Nadie puede llegar al cielo por sus propios méritos. No one can reach heaven by their own merits. Dijo el hermano Brana, si usted quiere ser salvo por sus obras. Brother Brana says, if you want to be saved by your works. Isaías dijo que eso era como trapos inmundos en la presencia de Dios. Isaías said that they were like dirty rags in the presence of the Lord. Como dijimos en hace tiempo. As we said a while ago. No somos personas buenas que hacemos a veces cosas malas. We are not good people that sometimes do bad things. Somos personas malas que a veces hacemos algo bueno. We are bad people that sometimes we do something good. Nuestras buenas obras no sirven en el cielo. Our good works doesn't work in heaven. No, no hay uno digno. No, no hay uno justo. There is no one righteous. Dijo, si usted quiere llegar al cielo por sus propias obras. If you want to reach heaven by your own merits. Es como jalarse las tirantes de las botas para querer llegar a la luna. It's like trying to pull the shoelaces of your shoes and pull them up trying to reach heaven. It's impossible. It's impossible. No hay justo ni a un uno. There is not righteous, not one. Verso 11. No hay quien entienda. There is none that understands it. Escuche. Listen. Por eso es que la gente se siente en la iglesia y se duerme. That's why the people sit down in the church and they fell asleep. Solamente piensan que es bueno ir a la iglesia. They only think that it's good to go to church. Pero oyen y nunca entienden. But they hear and they never understand. Porque no hay uno que pueda entender. Because there is no one that can understand. Pero si usted entiende esto esta mañana. But if you understand this this morning. Bienaventurado eres. Blessed are you. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Because this flesh and blood didn't reveal this to you. Si no el Padre que está en los cielos te lo ha revelado. But the Father that is in heaven revealed this to you. Porque nadie puede entenderlo. Because no one can understand it. Yo puedo predicarle esto a un físico matemático. I can preach this to a physical, mathematics, de esos científicos. Doscientistas. Y ellos tienen un cerebro más grande que el mío. And they have a brain bigger than mine. Un IQ superior al mío. A higher IQ. Pero no van a entender estas cosas. But they won't understand these things. A menos que Dios se los revele. Unless God reveals it to them. Nadie conoció al Padre sino el Hijo. No one knew the Father but the Son. Si y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. And those that the Son wants to reveal it to. No es porque nosotros tenemos un mérito. It's not because we have merits. O que seamos gente especial. Or we are special people. No es porque Dios así lo quiso. No, it's because God liked it like that. Sí, amen. No hay quien busque a Dios. There is none that seeketh after God. Oh, escuche eso. Oh, listen. Verso 12. Todos se apartaron. A una fueron hechos inútiles. They are all gone out of the way. They are all together become unperforable. No hay quien haga lo bueno. No hay ni a un uno. There is none that doeth good. No, not one. Este es el diagnóstico de la Biblia. De nuestra enfermedad. This is the diagnosis of our sickness from the Bible. Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. Their throats is an open sepulcro. Usted sabe, ¿qué es lo que hay en un sepulcro? Do you know what there is at a sepulcro? Cosas muertas y cosas podridas. Dead things and rotten things. Y eso es lo que sale de nuestros labios. And that's what comes out of our lips. Con sus lenguas tratan engañosamente. With their tongues, they have used the seed. ¿No ve usted que el ser humano miente y no tiene necesidad de mentir? Can you see that the human being lies and they don't have a need to lie? Simple, sencillamente desea mentir. Simple, they want to lie. Mire cuántas personas van detrás de los políticos. Look how many people go after the politicians. Ellos saben que todo es falso. They know that everything is fake. Pero aman la mentira. But they love the lie. Es impresionante. It's amazing. Usted sabe, la gente vuela a otros países. You know, the people fly to other countries. Para ir a ver un partido de fútbol del mundial. To go and see a football game of the World World Cup. Ajá. Y todo el mundo sabe que esos partidos están arreglados. And everybody knows that all those games are fixed up already. Ellos ya lo tienen todo listo. Y saben quién va a ganar. They have everything ready and they know who is going to win. Pero la gente está dispuesta a dar todo su dinero por ir a ver eso. But the people is willing to give their money to go and see that. O prefieren creer en ovnis. And they prefer to believe in UFOs. Y no creer en la palabra de Dios. And not believe in the word of the Lord. O es algo asombroso. Or is something amazing. Es algo terrible. Something terrible. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Whose mouth is full of... Veneno de... The poison of... The poison of asps is under their lips. Ajá. Cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Whose mouth is full of cursings and bitterness. ¿Por qué le está dando tanto importancia a la lengua? Why he is giving a lot of importance to the tongue? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Because from the abundance of the heart, the mouth speaks. Lo que sale por nuestros labios es lo que tenemos adentro. What comes out of our lips is what we have inside. Y si lo que sale de dentro es veneno. And what we have inside is poison. ¿Qué tenemos adentro, hermano? What do we have inside? Sus pies son ligeros a derramar sangre. Their feet are... Oh, sorry. Cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Their feet are swift to shed blood. Quebrantamiento y de ventura hay en sus caminos. Destruction and misery are in their ways. Y camino de paz no conocieron. And the way of peace they have not known. No hay temor de Dios delante de sus ojos. There is no fear of God before their eyes. No tenemos ningún mérito. We don't have any merits. Nada, ninguna buena obra. Nothing, any works. Ni un valor humano. Not even a human worth. Espero que entiendan eso, hermano. I hope you can understand this. Porque si usted no entiende eso. Because if you don't understand that. Usted no entiende lo que sigue en este capítulo. You don't understand what keeps going in this. Es lo primero que Dios nos está queriendo mostrar. It's the first thing that God is trying to show us. Que no hay uno solo digno. That there is not even worthy. Ni siquiera de mirar el libro. Ni siquiera de mirar el libro. Entonces cuando usted se para a predicar el evangelio. So when you stand up and preach the gospel. Usted tiene que pararse a predicar con eso en su mente y en su corazón. To stand up, to preach that. Knowing that in your heart and your mind. Que usted en el púlpito no es digno. That you in the pulpit are not worthy. Y que todos los que están allí no son dignos. And that everybody that is in there is not worthy. ¿Por qué hablo así? Why do I speak like this? Oh, la gente lo dice de una manera romántica. Oh, the people says it in a very romantic way. Oh, tú eres digno y yo no soy digno. Oh, you are worthy and I'm not worthy. ¿Pero entiende lo que está diciendo? But do you understand what you're saying? Porque el evangelio ha sido dislocado. Because the gospel has been dislocated. Y pervertido. And perverted. ¿Usted sabe lo que significa la palabra pervertir? Do you know what pervert means? Pervertir es esto. Pervert is this. Esta es la posición de esta botella. This is the position of this bottle. Si yo la pongo en una posición diferente. If I place it in a different way. Que no es la posición natural. That is not the original position. Esa es la perversión. That is perversion. Yo la pongo así. If I place like this. Pero esa no es la manera en que ella fue creada. But that's not the way how this was created. Entonces un hombre es pervertido. So a man is perverted. Cuando toma una posición diferente. When he takes a different position. Cuando una mujer es pervertida. A woman is perverted. Porque está tomando un lugar que no le pertenece. Because she's taking a place that he doesn't belong to. Cada cosa que Dios hizo tiene una posición correcta. Everything that the Lord has made. It has a perfect position. Y el evangelio tiene una posición correcta. And the gospel has a correct position. Y ahora hay evangelios pervertidos. And now there are perverted gospels. Eso es lo que el hermano Brennan dijo. That's what Brother Brennan said. No malinterprete la palabra. Don't misinterpret the Bible. No disloque la palabra. Don't dislocate the Bible. Si. Todas esas cosas. All those things. Entonces el centro del evangelio. So the center of the gospel. No solo del evangelio. Sino de la Biblia entera. Not only the gospel. But the whole Bible. El centro de la palabra de Dios. Es Cristo. The center of the Bible is Christ. No somos nosotros. It's not us. Este es el libro de Jesús. This is the book of Jesus. No es el libro mío. It's not my book. Eso es simple. It's simple. Si usted lee la Biblia. If you read the Bible. Usted va a ver en ella a Jesucristo. You'll see it as Jesus Christ. ¿Y que el hermano Brennan lo dijo? Brother Brennan said this. Si usted lee un verso de la Biblia. If you read a verse from the Bible. Y no ve en él a Cristo. If you don't see in there Christ. Léalo otra vez. Read it again. Porque lo leyó mal. Because you read it wrong. Oh, espero que usted entienda esto. I hope you can understand this. El centro del evangelio no es el ser humano. The center of the gospel is not the human being. Ahora se predica de ese. Como si Cristo fuera un accesorio más. Now it's being preached like Jesus is just an accessory. Tú tienes una vida maravillosa. You have a wonderful life. Solo necesitas a Cristo. You only need Christ. Para que tu vida sea perfecta. For your life to be perfect. Si hay algo malo en tu vida. If there is something wrong in your life. Que Cristo puede arreglar ese problema. Christ can fix that problem. Entonces Cristo es solamente un mecánico. So Christ is only a mechanic. Que viene a arreglar alguna partecita que está mal en tu vida. That comes and fix a little part that is wrong in your life. Para que tú seas feliz. So you can be happy. Gloria a Dios. Aleluya. Glory to God. Aleluya. Dios quiere que seamos felices y próspero. God wants us to be happy and prosperous. Ese no es el mensaje de la Biblia. That's not the message of the Bible. El mensaje de la Biblia. The message of the Bible. Es que usted necesita a Cristo. It's for you that you need Christ. Porque si no usted va hacia el infierno. Because if not you're going to hell. Porque usted solo merece condenación. Because you only deserve condemnation. Y usted tiene que correr a Cristo si quiere ser salvo. You have to run to Christ if you want to be saved. Y después de que usted ha sido salvo. And after you have been saved. No importa si toda su vida es una tribulación. It doesn't matter if your whole life is a tribulation. Si tiene que mendigar por su comida. If you have to beg for your food. Si tiene que ser perseguido por su fe. If you have to be persecuted for your faith. Si tiene que morir como un mártir. If you have to die as a martyr. Y sufrir cada día de su vida. And suffer every day of your life. No importa. It doesn't matter. Lo que importa es que usted ha sido escogido por gracia. What matters is that you have been chosen by grace. Para heredar esta tierra. To inherit this earth. Pero ahora la gente quiere hacer a Jesús un niño de los mandados. But the people once today. Brother Brown says to make God like the fetching boy or something like that. Ve y hace esto por mí. Go and do this for me. Ajá. El que hace los recados. Ve y hace esto por mí. Go and do this for me. Cada vez que le hablamos Dios tiene que contestar. Every time that we speak he has to answer. Y nosotros no le debemos nada a Dios. And we don't owe nothing to God. Sino que Dios tiene sublime gracia. But God has amazing grace. Dios es misericordioso. God is merciful. Y no importa si tú eres un gran pecador. And it doesn't matter if you're a great sinner. Él te ama. He loves you. Y tomamos una escritura. And we take a scripture. Y la hemos pervertido. And we have perverted. Y le decimos a la gente. And we tell the people. Yo soy infiel. I am unfaithful. Ajá. Pero él permanece fiel. But he remains faithful. Es eso lo que dice la Biblia. Is it that what the Bible says? Yo sé que hay una escritura que dice eso. I know that there is a scripture that says that. Pero el significado que nosotros le estamos dando. But the meaning that we are giving it. Es completamente diferente. It's completely different. Incluso hay cantos en la iglesia. Even there are songs in the church. Aunque yo soy infiel. Él es fiel. Even if I am unfaithful. He is faithful. ¿Sabe qué es eso? Do you know what is that? Es una sábana para cubrir pecadores. It's a blanket to cover sinners. Eso no es la palabra de Dios. That's not the word of God. Vamos a leer ese verso. Para que usted vea el de que estaba hablando Pablo. So you can know what Paul was speaking about. Segunda de Timoteo creo que es. Timoteo, yeah. No, it's Titus. Ah, no. No hay segunda de Tito, ¿verdad? Okay. Perfecto. Sorry. Okay. Segunda de Timoteo 2, 11. 2 Timothy 2, 11. Dice, es palabra fiel. It is a faithful saying. Que si nosotros somos muertos con él, también viviremos con él. For if we be dead with him, we shall also live with him. Correcto. ¿Cuál es la lógica del apóstol Pablo? What is the logic of the apóstol Paul? Que dos más dos son cuatro. That two plus two is four. Es lo que el hermano Branham escuchaba. Cuando el Espíritu Santo se acercaba a él. We're here when the Holy Spirit will come to him. Dos más dos son cuatro. Two plus two is four. Cinco más dos no es cuatro. Five plus two is not four. Dos más cero no es cuatro. Two plus zero is not four. Dos más dos es cuatro. Two plus two is four. Entonces, si morimos por Cristo, vivimos con Cristo. If we be dead with him, we shall also live with him. Es lógico. It's logical. Oh, es que Timoteo era griego. Timothy was Greek. Entonces, él entendía las cosas lógicamente. So, he would understand the things in a logical way. El estudio de la lógica viene de los griegos. The study of the logic comes from the Greek. Entonces, Pablo está hablando en esos términos. So, Paul is speaking in those terms. Sigamos. Dos más dos son cuatro. So, let's keep going. Two plus two is four. Verso 12. Verse 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. If we suffer, we shall also reign with him. Pero si usted quiere una vida cómoda. But if you want a comfortable life. Si usted no quiere que nada pase, nada malo pase en su vida. If you don't want nothing bad to happen in your life. Porque si algo malo pasa, usted se enoja con Dios. Because if something bad happens, you get upset with God. No, entonces así yo ya no quiero ser cristiano. So, he's like that. I don't want to be a Christian anymore. Usted es un niño malcriado. You are a spoiled child. Usted no es un cristiano. You are not a Christian. Si sufrimos, reinaremos con él. If we suffer, we shall also reign with him. Recuerda cuando aquel pequeño predicador estaba arreglando el edificio para tener el culto. Do you remember what that little preacher was fixing the building to have a service? Y llegó un gran hombre matón, un gran hombre malo que había en la ciudad. Big man got there, a bad man that was in the city. Dijo, él odiaba al cristianismo. He hated the christianism. Y él se paró en la puerta. And he stood at the door. Se abrió el saco y le dijo. He opened his jacket and he said. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Vamos a tener un culto aquí. Estás invitado. We're going to have a service here. You're invited. No vas a poder tener un culto aquí. You won't be able to have a service here. Se bajó de la escalerita. He came down from the little ladder. Y le dijo. ¿Y eso por qué? He said. Why is that? El predicador era un hombre pequeñito. The preacher was a little man. Le dijo. Porque yo no permito que hayan cultos en este pueblo. Because I don't allow for services to be in this little town. Si quieres tener un culto, vas a pasar por mí primero. If you want to have a service, you're going to have to go through me first. Y el pequeño predicador le dijo. Ah, ¿eso es lo que se necesita? And the little preacher said. Oh, is that what is needed? Okay, dijo, se quitó su saco. He said, okay, he took off his jacket. He folded his sleeves. Hey, vamos allá. Okay, let's go. Dijo, lo tomó del cuello. He took it from the neck. Le dio un empujón, lo tiró al suelo. He pushed it to the floor. Y comenzó a brincar encima del matón. And he's that job on the top of the man. Y el cantaba. And he will sing. Si yo debo luchar, si quiero reinar. I have to fight if I have to win. You have to reign. Aumenta mi valor, Señor. Raise my faith, Lord. Y dice que cuando, cuando terminó de saltar. He said after he stopped jumping. Le dio la mano al hombre. He gave his hands to the man. Lo levantó. Le sacudió. Le limpió la ropa. He cleaned his clothes. Y le dijo, ¿tienes suficiente? Is that enough? Él le dijo, sí. He said, yeah. Y se fue del edificio. Esa noche, ese matón fue salvo. Y eso trajo un avivamiento entre el pueblo. Oh, eso es maravilloso. Oh, eso es amazing. Entonces, si usted, esto como dos más dos son cuatro. So, it's like two plus two is four. Si usted sufren con Cristo, reinará con Cristo. You will reign with Christ. Eso es lo que dice ahí. That's what he says. Entonces, sigue diciendo. So, he keeps saying. Si le negamos, él también nos negará. Ajá. Ajá. Oh, es que lo dice al revés. Lo dice al revés. Oh, oh, sorry. Ajá. Es el verso doce. El trece. Yeah, no. Aquí está. If we deny him. Sorry. Ok, es el verso doce. Legamos el verso doce entero. Si sufrimos, también reinaremos con él. If we suffer, we shall also reign with him. Y si le negaremos, él también nos negará. If we deny him, he also will deny us. Dos más dos son cuatro. Dos más dos son cuatro. Son palabras del Mesías. Are the words of the Messiah. El que se avergüence de mí delante de los hombres. The one who is ashamed of me before men. Yo me avergonzaré de él delante del Padre en el cielo. I won't be ashamed of him before the Father in heaven. No hay término medio. There is not a mid-term. Es dos más dos. Cuatro. Two plus two is four. Period. Verso trece. Verse trece. Y si fuéremos infieles. If we believe not. Ajá. Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Yet, he abided faithful. He cannot deny himself. Si fuéremos infieles. If we believe not, he says. Ajá. Si nosotros somos infieles. If we are unfaithful. ¿Veo usted la lógica de lo que está diciendo? Can you see the logic of what he's saying? ¿Qué es la respuesta? What is the answer? Si somos fieles a Cristo, Él será fiel a nosotros. If we are faithful to Christ, Él será fiel a nosotros. ¿Y si somos infieles? If we are unfaithful. Él no cambia. Él no cambia. Él sigue siendo fiel a su palabra. Él te va a mandar al infierno. Él te va a mandar al infierno. Porque Él es fiel a su palabra. Porque Él es fiel a su palabra. Él no puede ser infiel a su palabra. He cannot be unfaithful to his word. Sí, yo sé que puse los diez mandamientos. He said, It's true. I placed the ten commandments. Pero olvídate de eso. But forget about that. Yo te perdono tus adulterios. I forgive your adulteries. No. Esa no es la lógica. No, that's not the logic. Si es. Usted es infiel. If you are unfaithful. Él no tiene por qué ser fiel a usted. Él no tiene por qué ser fiel a usted. Él es fiel a su palabra. He is faithful to his word. Porque si él niega su palabra. Because if he denies his word. Se niega a sí mismo. He cannot deny himself. Entonces ve usted. So, can you see. No hay ningún solo digno. There is not one worthy. No un solo hombre. There is not one man. Y no está llamando a una mujer. And he's not calling a woman. Porque la mujer fue un derivado del hombre. Because the woman was a byproduct of a man. Ella fue engañada. She was the seed. Pero Adam no fue engañada. But Adam was not the seed. Adam hizo un negocio. Adam made a deal. A business deal. Él entregó el libro. A cambio de su esposa. In exchange of his wife. Entonces un hombre perdió el libro. So, the book lost his name. El hombre perdió ese libro. One man. One man lost that book. So, one man lost the book. No una mujer. Not a woman. Cuando Eva cayó. So, when Eve fell. El libro no se había perdido. The book was not lost yet. Porque el que había recibido el libro era el hombre. Because the one that had the one that received the book was the man. Entonces, él está llamando. So, he's calling. A un hombre. One man. Oh, es algo tremendo. Something amazing. ¿Por qué Dios ha hecho esto así? Why God has done this like this? Escucha lo que dice el hermano Branham. This is what Brother Branham says. Oh, están conmigo aún. Are you still with me? Esto es maravilloso, hermano. It's wonderful, brothers. Es menester nacer otra vez. You must be born again. Párrafo cincuenta y cinco. Párrafo cincuenta y cinco. En primer lugar, nos reconocemos pecadores y dignos de condenación. First, we reckon ourselves sinners and worthy of a condenation. Y todos somos nacidos en pecado y formados en iniquidad. No hay una porción sana en nosotros. And we are all born in sin and shaped in iniquity. There is not a sound parcel of us. Leímos lo que dijo el Dr. Pablo. We have read what the Dr. Paul said. Ahora escuche lo que dice el Dr. William Branham. Now listen to what Dr. William Branham says. Nuestras mentes son malas. Our minds are bad. Nuestra alma es corruptible. Our soul is corruptible. Nuestro pensamiento constantemente es malo. Our constant thinking is evil. Cada pensamiento imaginario de la mente del hombre es malo. Un pecador. Every imaginary thought of a man's mind is evil. A sinner. Y también que nuestro cuerpo es débil. And also that our body is weak. Oh, hablando de los pensamientos. All thinking about thoughts. Ahora cuando orábamos. We were thinking. We were praying. We were telling our Lord for the birds to not take the word. Usted sabe que Jesús dijo eso. Do you remember that Jesus said that? La palabra es la semilla. The word is the seed. Pero vienen los pájaros. But the birds come. Los pájaros son pensamientos. The birds are thoughts. ¿Sí? Yes. ¿Recuerda cuando el copero y el panadero estaban presos? Do you remember when the baker and the wine... Wine bread or something. Ese, el panadero era el verdadero ladrón. ¿Recuerda? The baker was the true thief. Remember. Él era el que iba a morir. He was the one that... ¿Recuerda usted el sueño del panadero? Do you remember the dream of the baker? Dijo que llevaba tres canastas en su cabeza. He said that he was carrying three baskets in his head. ¿A dónde la llevaba? When he had it... En su cabeza. In his head. Y venían los pájaros. And the birds would come. Y se comían el pan de su cabeza. And he would eat the bread from his head. Tres días. Three days. Tres cestas. Three baskets. Pero los pájaros. But the birds. Fueron los malos pensamientos. Fueron los malos pensamientos. Ajá. Correcto. Que le hicieron cometer aquel crimen. That they meant for him to commit a crime. Y luego murió. And then he died. Y los pájaros se lo comieron en verdad. And the birds ate him as well. Entonces ve usted. Nuestros pensamientos son malos. Can you see? Our thoughts are evil. Y toda el alma. And the whole soul. And the whole soul. La mente y el cuerpo del hombre están contaminados con pecado. Mind and body of men is contaminated with sin. Nace en pecado físicamente formado en iniquidad. Y viene al mundo hablando mentiras. He is born in sin physically. Shaped in iniquity. And come to the world speaking lies. Así que su propia alma está contaminada. Nada bueno. So that his own soul is contaminated. Nothing good. Uno no puede redimir al otro porque todo está mal. One cannot redeem the other because it's all wrong. Y no puedes tomar un balde de agua contaminada. Y otro balde que está contaminado y mezclarlos. And you can't take a buckle full of water here that's contaminated and another buckle full that's contaminated and mix it in them together. Tendrás más contaminación. No hay purificación en ello. You've got more contamination. There's no purification to it. Es un cuadro horrible, ¿verdad? It's a horrible picture, right? Este no es el evangelio que a la gente le gusta predicar. This is not the gospel that the people like to preach. Pero es lo primero que Dios quiere que veamos. But it's the first thing that God wants us to see. ¿Por qué Dios quiere que veamos que nuestra condición es tan mala? Why God wants us to see that our condition is bad. ¿Por qué? Why? ¿Están conmigo? Are you still with me? Porque Dios quiere que veamos que solo hay una salida. Because God wants us to see that there is only one way out. Dios está cubriéndonos todas las salidas para que podamos encontrar solo un solo camino. So we can only find just one road. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, I am the way out. Yo soy la verdad. I am the truth. Yo soy la vida. I am the life. No había ninguno digno. There was not one worthy. Y los requisitos fueron tan altos para que ningún hombre pudiera llenarlos para que solo Cristo pudiera llenar esos requisitos. Para que solo Cristo pudiera llenar esos requisitos. ¿No es eso maravilloso? This is something amazing. ¿Ve usted lo que Dios tenía en su mente? Can you see what God had in his mind? Él quería salvar al hombre. He wanted to save man. Por eso él está llamando. That's what he's calling. ¿A dónde está ese hombre digno? Where is that worthy man? Y lo único que consiguió con ese llamado And the only thing that he was able to accomplish with that goal es hacer entender a todo el mundo es to make understand the whole world que nadie era digno. That no one was worthy. Eran requisitos demasiado altos. There were high requirements. Entonces él está llamando a un digno. So he's calling one worthy. Eso es lo que el hermano Branham llamó un goel. That's what Brother Branham called a goel. Eso es un hombre digno. That's a worthy man. La palabra goel significa redentor. The word goel means redeemer. Pero no cualquier hombre puede ser un redentor. But not any man can be a redeemer. Tiene que tener tres requisitos. He has to have three requirements. Lo primero. The first. Tiene que ser un pariente cercano. He has to have a kinsman redeemer. Tiene que ser el pariente más cercano. He has to have the closest relative. Tiene que ser capaz de redimir. Si es un hombre pobre. If he's a poor man. Él no puede redimir. He cannot redeem. Porque él va a tener que pagar el precio. Because he will have to pay the price. Cualquier precio. Any price. Él tiene que ser capaz de redimir. He has to be able to be able to capable of redeeming. Si él no puede llenar solo un requisito. He cannot only fulfill just one requirement. Tiene que reunirlos todos los requisitos. He has to gather all the requirements. Ser el pariente más cercano. Be the closest relative. Tiene que ser capaz de redimir. He has to be capable of redeeming. Y estar dispuesto a redimir. And be willing to redeem. Porque alguien puede tener todas las capacidades. Because one can take all the capabilities. Y no tener el deseo de redimir. And not have the willing to redeem. ¿Ve usted? Y es algo asombroso. And it's something amazing. Que el pariente cercano. The closest relative. Es por la línea del padre. Is from the line of the father. No es por la línea de la madre. It's not from the line of the mother. Porque todo hombre. Toda persona tiene dos familias. Because every man. Every person has two families. La familia del padre. Y la familia de la madre. The father of the man. And the father of the mother. Pero los únicos que podían redimir. But the only ones that were able to redeem. Eran los parientes del padre. They were the relatives of the father. ¿Ve usted que Dios está buscando un hombre? Can you see that God is looking for a man? Buscando en la línea del padre. Looking from the line of the father. Tiene que venir desde el padre eterno. Hasta el padre. Acá en la tierra. He has to come from the everlasting father. To our father here on earth. Entonces tiene solamente un pariente cercano. So only a kinsman. Ajá. A closest kinsman. Capaz de redimir y dispuesto a redimir. Capable of redeeming and willing to redeem. Oh, eso es algo maravilloso. With something amazing. El amor de Dios fue mostrado. The love of God was shown. El hermano Branham en el libro de los ellos. Brother Branham in the book of Seals. Hace énfasis en el gran amor de Dios. He makes énfasis in the great love of God. Dice el hermano Branham. Que el amor de Dios. That the love of God. No se mostró solo cuando Jesús murió. It didn't only show when Jesus died. Nosotros decimos, Jesús me amó porque Él murió por mí. We say sometimes, Jesus loved me because He died for me. No, el amor de Dios fue desde mucho antes. The love of God. No, what was from even before. Porque si nosotros los seres humanos. Caídos. Because we as fallen human beings. Estamos en el nivel más bajo que los animales. We are as the lowest even from the animals. Él tenía que hacerse pariente cercano primero. He had to become a kinsman first. Entonces Él tomó la decisión. So He took the decision. De hacerse más bajo que los animales. To become lower than the animals. Para hacer uno igual que nosotros. To be one like us. El amor de Dios. The love of God. Fue mostrado a la humanidad. Was shown to humanity. Desde el momento en que esa vida se formó en el vientre de María. From the moment that that life was created in the womb of Mary. Escuche la palabra que el apóstol Pablo ocupa. Listen to the word that the apostle Paul uses. Filipenses 2.5. Filipenses 2.5. Veamos el verso 6. Para hacerlo más corto. Filipenses. 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 Verso 6. Filipenses 2.5. Está hablando de Jesús. He's talking about Jesus. El cual siendo en forma de Dios. Who being in the form of God. El hermano Brennan dice. Brother Brennan says. Que eso es Dios en morfe. That is God in morfe. Eso significa Dios enmascarado. That means God with a mask. Dios con una máscara. God with a mask. Jesús era Dios con una máscara. Jesus was God with a mask. Él no era otro Dios. He was not another God. Era el mismo Dios. He was the same God. Solo se puso una máscara. He only put a mask on him. El hermano Brennan dice. Brother Brennan says. Si Dios quería salvar al hombre. If God wanted to save man. Él no podía mandar a su hijo. A morir. To send his son to die. Y ser justo. And to be righteous. Si Aarón va a morir. If Aaron is going to die. Y yo le digo a Álvaro. And I said Álvaro. Yo quiero que Aarón sea salvo. I want Aaron to be safe. Muere en su lugar. You die in his place. Eso no es justo. That's not right. Eso es cruel. That's cruel. La cosa correcta. The correct thing. Es que si yo quiero salvarlo. Is that if I want to save him. Yo muera por él. I die for him. Entonces el Dios mismo. So God himself. Solo se puso una máscara. And he put a mask on. No era otro Dios. He was not another God. Jesús era Dios mismo. Jesus was God himself. Con una máscara. With a mask. Amén. No. Mira esta palabra. Dice. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Thought it not robbery to be equal with God. ¿Sabe qué significa eso? You know what that means? Jesús muchas veces dijo. Jesus many times he said. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. The one who has seen me. Has seen the Father. Y los fariseos decían. And the Pharisees would say. Tú eres un blasfemo. You are a blasphemy. Porque tú siendo hombre. Quieres hacerte Dios. Because you being a man. You want to be. You want to be like God. Ellos lo entendían. They understood. Las denominaciones hoy no lo entienden. The denominations today. They can understand it. Pero ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo. But they understood what Jesus was saying. Tú siendo hombre quieres hacerte Dios. You being a man. You want to become God. Pero Pablo dice. But Paul is saying. Jesús cuando él dijo que era Dios. But when Jesus said that he was God. Él no estaba usurpando un lugar. He was not robbing. Robbing. Robbing a place. No. No. Cuando usted roba algo. When you steal something. Es porque no le pertenece. It's because he doesn't belong to you. Pero él tomó el lugar de Dios. But he took the place of God. Porque él le pertenecía. Because it belonged to him. Él no estaba robando eso. He was not stealing that. Eso dice Pablo ahí. That's what Paul is saying here. Verso 7. Dice. Sin embargo. Se anonadó a sí mismo. But made himself of no reputation. Escuche eso. Listen to that. Habiendo tomado forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. And took upon him the form of a servant. And was made in the likeness of man. Cuando Jesús se hizo hombre. When God became man. No fue una cosa maravillosa para Dios. It was not a marvelous thing for God. Fue una humillación. It was a humiliation. Humiliation. Él estaba despojándose. Desvistiéndose. He was undressing. De su gloria. Of his glory. Para convertirse en algo como nosotros. To become something like us. Eso es amor. That's love. Eso es gran amor. That's great love. Y dice. Y hallado en la condición como hombre. Se humilló a sí mismo. Hecho obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. And being found in fashion as a man. And he humbled himself. And became obedient to death. Even to the death of the cross. Dicen amen a eso. Say amen to this. El gran Jehová. The great Jehová. Se humilló a ser como yo. Humble himself and became like me. Eso es lo más grande que se puede decir. The greatest thing that you can say. Esa es la cosa más gloriosa que se puede decir. That's the glorious thing that you can say. Es lo que el hermano Brannan dijo. That's what the hermano Brannan said. Dijo. ¿Quieren ustedes una señal? Do you want a sign? Les daré una señal eterna. I'll give you everlasting sign. Una señal eterna para todos los hombres. An everlasting sign for all men. Jehová. Jehová. El Todopoderoso. The Almighty. Llorando en un pesebre. Crying in a manger. Llorando, moviendo sus manitas. Crying, moving his little hands. Con frío. Gold. Cubierto con pañales de bueyes. Covered with rags of an ox. Sí. Yes. Durmiendo encima de la paja allí. Sleeping on top of the straw in there. Llorando en medio de estiércol. Crying in the midst of dawn. Bañado con la sangre humana de su madre. Showered with the human blood of her mother. Of his mother. Jehová. Jehová. Con razón los ángeles cantaron esa noche. For that reason the angels sang that night. Oh, glory is the name of the Lord. Con razón dijeron, paz y buena voluntad para con todos los hombres. Peace and good will for all men. Porque ahora ha nacido. Because today has been born the Lord, Christ the Lord. Hermano. Eso era más que un hombre. That was more than a man. Era Jehová. He was Jehová. Naciendo como un niño. Was being born as a child. Una señal eterna. An everlasting sign. Jehová. Jugando en la calle con los demás niños. Jehová. Jehová. Playing in the street with the other children. Un pequeño niño corriendo. With a small child running. Ese era Jehová, hermano. That was Jehová. Corriendo por las calles de Galilea. Running from the streets of Galilee. Jehová trabajando con su padre en la carpintería. Jehová working with his father in the shaft. Con castillas en sus manos. With thorns in his hands. And spindlers. Y cortando la madera. And cutting the wood. Jehová. 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 Oh, sí. El gran Jehová. The great Jehová. Hecho hombre entre nosotros. Being men and form among us. Una señal eterna. An everlasting sign. Jehová muriendo en la cruz del Calvario. Jehová dying in the cross of Calvary. Temblando, sangrando. Shaking, bleeding. Sintiendo el dolor. Feeling the pain. Sintiendo el peso de los pecados del mundo. Feeling the weight of the sin of the world. Sin su poder, sin su gloria. Without his power, without his glory. Temblando, sintiendo la muerte. Shaking, feeling the death. Jehová sintiendo muerte. Jehová feeling death. Eso es más de lo que mi mente puede imaginar. That's more than my mind can understand. Jehová bajando de la cruz. Jehová climbing down from the cross. Muerto, frío. Dead, cold. Jehová envuelto en trapos dentro de una sepultura. Jehová wrapped in rags instead of a graven. Pero los tres días. But the third day. Jehová. Jehová. Jehová en la tierra. Jehová. Standing in the earth. Vivo. Alive. Todo poderoso. All power. Todo el poder del cielo. Todo el poder en la tierra. All power on earth. All power in heaven. Estaba en la mano de ese hombre. It was in the hand of that man. Jehová hecho carne. Jehová en flesh. Oh, esto debería de ser golpeante. This could be striking. Eso debería de hacer algo en nosotros. That could fix something in us. Les daré una señal eterna. I'll give you an everlasting sign. Oh, dice. Espérese que este montón hipócrita de esta generación. Oh, wait for all these hypocrites of this generation. Lo ve a sentarse en su trono uno de estos días. Sees him sitting down in his throne all these days. Espérese que ese Cristo crucificado. Wait until that crucify Christ. Regrese a la tierra otra vez. Go back to earth again. Él tuvo que hacerse hombre. He had to become a man. Por un hombre entró la muerte. For one man, death came in. Y por un hombre, la redención. And for one man, redemption. Y la resurrección de los muertos. And the resurrection from the dead. Él tenía que ser un pariente cercano. He had to be a kinsman. Exactamente igual que nosotros. Exactly like us. Y tenía que ser capaz de redimir. And he had to be able to, capable of redeeming. Y estar dispuesto a redimir. And be willing to redeem. Ese gran cuadro lo vemos en el libro de Ruth. That great picture we see in the book of Ruth. Cuando Mardoqueo quería redimir a Noemi y a Ruth. When Boaz wanted to redeem Ruth and Naomi. Pero había otro pariente más cercano. But there was another kinsman closer to him. Y él tuvo que ir y preguntar a este hombre. And he had to go and ask this man. Y le dijo, tú eres el pariente más cercano que yo. And he said, you are the closest kinsman after me. Before me. Before me. Le dijo, eres capaz de redimir? Are you able to redeem? Si, soy capaz. Say, yes, I'm capable. Un requisito cumplido. One requirement fulfilled. Eres capaz de redimir? Are you capable to redeem? Soy capaz de redimir. Yes, I'm capable to redeem. ¿Quieres redimir? Do you want to redeem? Él dijo, sí, voy a redimir. Yes, I'll redeem. Entonces, Boaz dijo. So Boaz said. Perdí a Ruth. I lost Ruth. Entonces sacó eso de la manga. Then, he brought something out of his sleeve. Él dijo, si tú redimes a Ruth. If you redeem Ruth. Tú te redimes a Noemi. If you redeem Noemi. Vas a tener que casarte con Ruth. You have to marry Ruth. Él dijo, oh, no contaba con eso. I didn't count on that. Dijo, ahora la herencia ya no será para mis hijos, sino para los hijos de esta mujer. Now, the inheritance is not going to be for my children, but the children of this woman. So, that's going to alter the inheritance. Entonces dijo, no. Entonces, no quiero redimir. He said, no, I don't want to redeem. Entonces, dame el zapato. So, give me the shoe. Como muestra que has renunciado a tu derecho. As I've shown that you have the renounce of your right. That we have also a kinsman, a kinsman, a closer relative. Más cercano que Dios mismo. Closer than God himself. Porque este pariente nos cargó en sus brazos desde que nacimos. Because this kinsman carrying our arms when we were born. Era el diablo, dice el hermano. It was the devil, Brother Brennan said. Así dice el hermano. That's what Brother Brennan says. Entonces, vamos a ver. ¿Quieres redimir tú? Do you want your thing? Claro, yo quiero quedarme con todo lo que sea de ellos. I want to have everything that they have. ¿Eres capaz de hacerlo? Sí, claro. Are you willing to have it? Yes, of course. Entonces, solo hay una cosa que tiene que hacer. One thing that you have to do. Tienes que morir por ellos. You have to die for them. No, 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 no. No, eso sí, no. No, no. Not that. Porque el diablo sabe que si muere no va a resucitar. Because the devil knows that if he dies, he won't be able to resurrect. Entonces dijo, no, entonces eso sí ya no lo hago yo. No, I don't do that anymore. Entonces él tomó el derecho. So he took the right. Glory to God. Se hizo pariente cercano. He became a kinsman. Tomó el lugar y pagó la deuda. He took the place and he paid the debt. En una ceremonia pública. In a public ceremony. Que este día sea conocido. That this day to be known. Que yo he pagado el precio por todo lo que pertenece al pueblo de Israel. That I have paid the price for everything that belongs to the people of Israel. And. Entre paréntesis. And in a paréntesis. Tomo a la novia argentina. A day that. The. 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 The gentle bride. As well. Así dijo el hermano Brano. That's what I'm going to say. Amen. Por eso es que Satanás no quiere que usted conozca a Cristo. That's why Satan doesn't want you to know Christ. Or no quiere que usted conozca a Jesús como su salvador. That's why he doesn't want you to know Jesus as your savior. Solo Cristo es la salida de este problema. Because only Christ is the exit. It's the way out of this problem. Hermano. Este mensaje que nosotros hemos recibido. Brother. This message that we have received. Es la revelación de la persona de Cristo. It's the revelation of the person of Christ. Nadie fuera de este mensaje. No one outside of this message. Va a conocer a Cristo como nosotros lo conocemos. We know Christ as we know him. Porque solo la novia conoce al novio. Because only the bride knows the bridegroom. En este mensaje vamos a conocer a Cristo tal como es. In this message we're going to see Christ how he is. Sabemos que Jesús es Dios. We know that Christ is Jesus. Jesus is Christ. He's God. Amen. Pero también tenemos que saber que él es un hombre. But we have to know as well that he's a man. Porque nosotros no podemos. Dios no nos podía salvar. Because God was not able to save us. Solo un hombre nos podía salvar. Only a man was able to save us. Nosotros no somos salvos por Jesucristo. We are not saved by Jesus Christ, God. Nosotros somos salvos por Jesucristo, hombre. We are saved by Jesus Christ, the man. That's right. Él tuvo que ser el pariente cercano. He had to be the kinsman, redeemer. La suprema deidad. The supreme deity. La plenitud de la divinidad corporalmente. The fullness of the God held bodily. ¿Cómo pueden decir que William Branham era la plenitud de la divinidad corporalmente? How they can say that Brother Branham was in fullness of the God held bodily. Un hombre me dijo eso un día. Yo le dije, eso es blasfemia. A man told me that one day. I said, it does blasphemy. Hasta este día está ofendido. Until today he's offended. Pero no había otro hombre digno. But there was no other person worthy. Dios quitó de la lista a todos los hombres y a todos los profetas. God removed from the list all prophets of man. Y dejó un solo nombre. And left one, just one man. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Because there is no man under heaven given to man. Say amen. Él tuvo que ser pariente cercano. He had to be the kinsman, redeemer. Vamos a leer esta porción y vamos a terminar aquí. Esto es el mensaje Jehová. This is the message, Job. El párrafo cincuenta y nueve. Biograph. Next, next, next. Yes. Job. Paragraph 59. Es una porción un poco más larga, pero quiero que ponga atención. This is a portion a little bit longer, but I want you to pay attention. Y vamos a terminar aquí. We're going to finish here. Aquí hay un gran cuadro. No, here's a great picture. El primero, un redentor. Alguien que puede redimir una propiedad perdida en Israel. El hombre primero debe ser un pariente. The first, a redeemer. Someone who can redeem a lost stage in Israel. The man must first be a kinsman. No debe ser un pariente cercano. No un pariente lejano. Un pariente cercano. He must be close kinsfolk. Not a way off kinsman. A near kinsman. ¿Y cómo podría Dios llegar a ser un pariente cercano? And how could God ever become a close kinsman? Si, estamos tan lejos de lo que Dios es. And we are so far from what God is. Vea usted el pueblo de Israel. Look at the people of Israel. Mirando a Dios en el monte Sinaí. Looking to God in the Mount Sinai. Y temblando de miedo. Saking up with fear. Porque la separación es demasiado grande. Because the separation is too great. Entonces, ¿cómo puede Dios? So how can God. Venir a ser un pariente de nosotros. Can become a kinsman with us. Cuando Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, se convirtió en pariente de la raza humana. When God himself was made flesh and dwelt among us, he become kinsfolk with the human race. Así es. La única forma en que podía ser. That's right. The only way it could be. Cuando Dios se hizo carne aquí entre nosotros, se convirtió en pariente. When God was made flesh here among us, he become kinsfolk. No de ángeles, sino de seres humanos. Not to angels, but to human beings. Guarde eso en su memoria. Keep that in your memory. Él no es pariente de los ángeles. He's not kinsman from angels. Él es pariente de los hombres. He's kinsman from man. Él nunca vino en la forma de un ángel. He never came in the form of an angel. Sino que se humilló a sí mismo. But he humiliated himself. Escuche qué palabra más fuerte, hermano. Listen to how strong words. Se humilló a sí mismo. But he humiliated himself. Y se despojó de su gloria celestial. And stripped himself from all his heavenly glories. Y descendió y se hizo pariente del hombre para cumplir la ley de redención de pariente. And come down and was made kinsfolk with men in order to fulfill the law of kinsman redeemership. ¿Qué es lo que estamos viendo en el capítulo 5? What are we looking at in verse 5? En el libro de Apocalipsis. In the book of Revelation. La ley de redención del pariente. The book of a revelation, of the love, of redemption of the kinsman. Escuche eso, hermano. Listen to this. Seguimos. Dice, oh, qué amor tan precioso tenía el padre por la raza caída de Adán. Oh, what precious love the father had for Adam's fallen race. Dio a su único hijo para sufrir y redimirnos por su gracia. Gave his only son to suffer and redeem us by his grace. Allí está él, un pariente cercano. There he is, a near kinsman. Dios hecho carne, habitó entre nosotros, haciéndose pariente del ser humano. Un pariente. God made flesh and dwell among us, becoming kinsful to the human being, a kinsman. ¿Sabe que nos llamaba hermanos? Do you know that he called us brothers? Él es el primogénito entre muchos hermanos. He is the firstborn among all brethren. Lo próximo debe ser, debía ser económicamente capaz de hacerlo. The next, he must be, he must be financially able to do it. ¿Y quién sería más financier? And who would be more financial? ¿Qué tipo de deuda se podría pagar? What kind of a debt could be paid? Cuando Dios es el dueño de todos los universos que existen, de todos los espacios, de todos los tiempos, y de todo lo demás. Él pudo financieramente, aleluya. Cuando Él estaba en forma de espíritu, Él no podía hacerlo. Cuando Él estaba en forma de espíritu, Él no podía hacerlo. Escuche eso hermano. Cuando Dios estaba en la forma de espíritu, Él no podía salvarnos. Cuando Dios estaba en la forma de espíritu, Él no podía salvarnos. Porque Él era espíritu y el hombre era humano. Porque Él era espíritu y el hombre era humano. Y el espíritu se hizo carne y habitó entre nosotros para hacerse pariente nuestro a fin de redimirnos. ¿Lo ve? And the spirit was made flesh and dwelt among us and to become kingsful to us in order to redeem us. ¿Sí? ¿You see it? Escuche hermano. Listen, brother. Esta es la alfombra de bienvenida para ustedes en esta noche. This is, there is the spread of welcome to you tonight. Está, la puerta está abierta. Y le he puesto una alfombra roja para que usted vente. The door is open and there is a red carpet for you to enter in. Y en la entrada dice, bienvenido. And in the entrance it says, welcome. Cuando Dios desnudándose, saliendo de los palacios de marfil, tomando sobre sí la forma de carne de pecado. When God is stripping Himself, coming out of the ivory palaces, taking upon Himself the form of sinful flesh. Humillarse a sí mismo para descender. To humiliate Himself to come down. Ser maripariente del mendigo más pobre que hay en el mundo esta noche. To be kinsman to the poorest beggar there is in the world tonight. Hermano, si tuvo que ser pariente de todos. If he had to be kinsman of everybody. No tuvo que ser pariente del hombre más bueno. He didn't have to be kinsman of the closest man. The good man. Tuvo que ser pariente de la persona más mala. He had to be kinsman of the worst person. Era el pariente más cercano del homosexual. He was the nearest kinsman of the homosexual. Es el pariente más cercano del asesino. He was the nearest kinsman of the murderer. Era el pariente más cercano del adultero. He is the closest, the nearest kinsman from the adulterer. Hombre o mujer. Man or woman. Por eso él pudo tomar de la mano a una mujer adultera. That's why he was able to take by the hand of an adulterer woman. Y decirle, yo no te condeno. He said, I don't condemn you. I don't condemn you. Él no estaba allí para condenar. He was not there to condemn. Él estaba para pagar el precio de esa mujer. He was there to pay the price for that woman. Cuando él murió en la cruz. When he died on the cross. No fue a la cárcel a buscar al criminal más bueno. He didn't go to the jail and look for the goodest criminal. Así como dice la escritura. Así como dice la iglesia católica. Like the Catholic Church says. Que había un ladrón bueno y un ladrón malo. That there was a good thief and a bad thief. O sea, eso no es cierto. That's no true. Recuerda cuando el hermano Brannan dijo. Do you remember what Brother Brannan said? Que las puertas de la cárcel, las llaves de la celda sonaron. That the keys in the jail, they sounded. Y la puerta se abrió. And the door was open. Y el soldado romano dijo. And the Roman soldier said. Levántate Barrabás. Eres libre. Barrabás, you're free. Y él dijo, por qué? I said, why? Digo, que no eres de niño. Hoy came up. Y yo iba a morir. I thought today I was going to die. Dijo, es cierto. It's true. Pero entonces, ¿cómo es que soy libre? But how can I be free? Ven a la ventana y mira. Come to the window and look. Hallelujah. Justamente, la fortaleza Antonia. Exactly, the Antonian's fortress. Tenía la ventana en dirección del Calvario. You had a window towards Calvary. El hermano Brannan dijo eso. Lo van a hacer dos. Y usted puede verlo en la historia. Y Lucía, through the history. Entonces dice, Barrabás se asomó a la ventana. And Kephas came close to the window. Dijo, miras aquel crucificado. Que está entre otros, en medio de esas dos cruces. You see that man that's crucified between those two crosses. Esa cruz era la tuya. That cross was yours. That's right. Pero ese hombre tomó tu lugar. But that man took your place. Hallelujah. Él no tomó el lugar del hombre más bueno. He didn't take the place of the goodest man. Tomó el lugar del hombre más malo. He took the place of the badest man. La historia dice que Barrabás era el peor de los hombres. The history says that Barrabás was the worst of all men. Algunos tratan de presentarlo como un héroe de la revolución. Some people try to present him like a hero of revolution. Dice que ese hombre era un violador. He says that the man was a raper. He was a drunken. He was a asesino. He was a murderer. He was a trafficker. Él era de todo lo malo estaba allí. Everything evil was in him. Porque el ser que murió en lugar de él. Because the one had died in him. He went to seek the worst of them all. Para morir en su lugar. To die in his place. Entonces, ¿qué acerca de sus pecados? What about your sins? ¿Qué acerca de sus errores? What about your mistakes? Ahí están bajo la sombra de la cruz. They are under the shadow of the cross. Él murió por usted también. He died for you as well. Él murió por nuestros pecados. He died for our sins. Sí, yo creo que Barrabás tiene que haberse ido feliz de la cárcel. I believe Barrabás left happy out of the jail. ¿Y sabe qué es lo asombroso? And you know what is the amazing thing? Que cuando Barrabás ya había sido condenado. That when Barrabás was already condemned. Cuando salió por esas puertas. And when he got out from those gates. La ley romana ya no podía condenarlo por segunda vez. The Roman law could not condemn him a second time. Porque cuando un hombre ha sido condenado a la pena máxima. Because when a man has been condemned to the highest penalty. Ya no puede ser condenado por segunda vez. He cannot be condemned for a second time. Entonces ese hombre podía ser libre para siempre. So that man was able to be free forever. Entonces cuando Cristo nos hace libres. So when God makes us free. Nos hace verdaderamente libres. He makes us truly free. Por eso es que hay perdón para nuestras fallas. That's because there are forgiveness for our failures. Si usted ha cometido un error. If you have committed a mistake. Venga a la cruz. Come to the cross. Hay perdón para usted. There are forgiveness for you. Usted ya no puede morir. You cannot die anymore. No por la ley romana. Not for the Roman law. Sino por la ley de Dios. But for the God's law. La ley de la redención. The law of redemption. Exagorazo. Exagorazo. Usted ha sido libertado. You have been made free. Y también sacado del mercado de esclavos. And also getting away from the market of us slaves. Ya no puede ser vendido como esclavo nunca más. You cannot be sold as slave anymore. Es la ley de Dios. That's the law of the Lord. Es algo maravilloso hermano. It's something amazing. Acá, vamos a ver, un poquito más abajo. Vamos a ver. Oh, le humiliated. Nacido en un pesebre. Where is it? Más arribita estaba. Okay, born in a manger. Nacido en un pesebre. Born in a manger. Envuelto en pañales. Wrapped in swaddling cloth. El mismo príncipe de gloria. La aurora de lo alto. Yet, the very prince of glory, the day spring from high. Humillado, derribándose a sí mismo. Condescendiendo. Descendiendo para convertirse pariente de un pecador. Humiliating, bringing himself down. Condescending, coming down to be made kingsfolk with a sinner. Piénselo, gente. ¿Cómo puede rechazar este amor incomparable? Think of it, people. How can you reject that matchless love? ¿Qué fue cuando Dios se hizo pecador? When, what was it? When God became a sinner. Tomando nuestros pecados. Taking our sins. Él no era pecador. He was not a sinner. Él no tenía un solo pecado. He didn't have one sin. Él era santo desde que nació. He was holy since he was born. Cuando Jesús se convirtió en pecador. When Jesus became a sinner. Allí, esa noche en el Getsemaní. There, that night in Getsemaní. Cuando Él quitó su santidad. When He removed His holiness. Y tomó nuestros pecados. And He took our sins. Se levantó de allí el pecador más grande de todos. From there, the greatest sinners of them all. Él no solo iba cargando el peso de la cruz. He was not even just carrying the weight of the cross. Lo que lo aplastaba era el peso de nuestros pecados. What was squeezing Him was the weight of our sins. Él iba lleno de pecado. He was full of sin. Jesús se convirtió en mí. Para que yo pudiera convertirme en Él. Jesús se convirtió en mí. Para que yo pudiera convertirme en Él. El inocente Cordero de Dios que no conoció pecado. Se hizo pecador para que yo pudiera ser hecho. Hijo adoptado de Dios. Amén. El inocente Señor de Dios que no sabía. Fue un pecador que yo pudiera convertirme en Él. Para que yo pudiera convertirme en Él. Ahí está el cuadro de la verdadera redención. Ahí está la imagen de la verdadera redención. ¿Cómo descendió? Digno. Oh, He came down worthy. Se robó a sí mismo. Sin hogar. Sin lugar donde ir. Wrote His self. Not home. Not place to go. Se humilló a sí mismo. Se rebajó a sí mismo en carne de pecado. Humilidading Himself. Brought Himself down in sinful flesh. Y no tomó sobre Él la naturaleza de ángeles. No la naturaleza de Dios. Tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre. And took upon Him not the nature of angels. Not the nature of God. Took Himself upon Himself the nature of man. Para que pudiera caminar con el hombre. Comer con el hombre. Dormir con el hombre. Y morir por el hombre. That He might walk with man. Eat with man. Sleep with man. And die for man. Ahí lo tiene. Todo el plan desde el principio. There you are. The whole plan from the beginning. El Cordero de Dios sin mancha. Allí está. El pan de vida aquí en la tierra. There you are. The whole plan from the beginning. Despite the Lamb of God. There He is. The bread of life. Here on earth. ¿Ven lo que significa esta escena en Apocalipsis 5? Can you understand what this scene means in Revelation 5? El ángel llamando. The angel calling. Que se levante uno. Let it one where it's up. Que venga al frente. Let him come. Cualquiera. Anyone. Alguno que llene los requisitos. Anyone that fulfills their requirements. Venga y tome el libro. Come and take the book. Arrompa los sellos. Break the seals. Y abra el libro. And open the book. Para redimir a la humanidad. To redeem humanity. Para devolverlo a la raza de Adam. To give it back to Adam's race. ¿Quién es digno? Who is worthy. Y ninguno podía. And no one. Oh bendito el nombre de ese. Are you still with me? Espero que usted entienda estas cosas. I hope you understand these things. Ya es tarde. It's late. Piensa en estas cosas. Think of these things. Allí está el goel. There is the goel. Juan comenzó a llorar. John has started crying. Hoy hay algo interesante allí. Or there is something interesting here. Porque todo estaría perdido. Porque everything would be lost. Si no se levantaba uno. If one would have not. Pero uno de los ancianos se acercó Juan. But one of the elders came to John. Ya no llores Juan. Don't cry John. He aquí. Behold. El que ha vencido. The one that overcometh. El que ha prevalecido. The one that prevailed. Para abrir el libro. To open the book. And to break the seals thereof. Entonces Juan se puso de pie. Then John raised up. Se limpió los ojos. He cleared his eyes. Después de estar llorando a gritos. Dice el hermano. After crying with a loud voice. Se limpió los ojos y vio. He opened. He looked up. ¿A dónde está ese digno? Where is that worthy? Let's pray to the Lord. Padre. Father. Te damos gracias en esta. We give you thanks. This morning. Por permitirnos. Hablar estas cosas. For allowing us to speak these things. Porque son las cosas más grandes. Más hermosas. Because are the greatest. Wonderful things. Sublime gracia Señor. Amazing grace Lord. Sublime gracia Padre. Amazing grace Lord. La ley. Puso los requisitos. The law. Placed the requirements. Pero la gracia. Proveyó el producto. But law. Provided the product. La gracia. Proveyó el goel. Grace. Provided the goel. No había ni uno digno. There was no one worthy. Nadie puede. No one can. Pero él pudo. But he could. Para tomar ese libro en sus manos. To take that book in his hands. El final de toda esta historia. The end of this whole history. El conflicto más grande de todos los siglos. The conflict of all centuries. Oh bendiga cada uno de mis hermanos. Oh Father bless each one of my brothers. Que esto se grabe en nuestros corazones. Let this remain in our hearts. Padre que nos podamos sentir la emoción. Oh Father let us feel the emotion. Como Juan la sintió. As John felt it. Cuando vio a aquel que tomó el libro de las manos del trono. When he saw that man taking the book from the hands of the one in the throne. Padre fuiste tú Señor. Father you was you Lord. El que murió por nosotros. El que prevaleció. The one that prevailed. Para hacernos parte de esta herencia. Who made us partakers of these inheritance. Bendiga mis hermanos. Bless my brothers. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén Señor. Amén. El Señor le bendiga. A cada uno. Each one of you. Amen.